Les damos la bienvenida a la NBA en 2K Sports Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Antoni Daimiel Nos alegramos de que estén con nosotros Aquí tenemos al equipo visitante Y el FC Barcelona Esto está a punto de comenzar Echemos un vistazo rápido a los quintetos iniciales ¿Y cuál es vuestra opinión sobre este quinteto del Barça? La afición es perfectamente consciente de que su equipo está lejos de los mejores Pero también saben que el rival está al mismo nivel Así que el partido va a ser muy disputado Saber que tienes posibilidades de ganar es como ver la luz al final del túnel No hay nada que importe más que seguir hasta llegar a conseguir el objetivo El partido se lo llevará quien se esfuerce más, está claro Costa, defendido por Satoransky Mal tiro Y pierden el balón El pase sale del campo Han regalado el balón No se suele extraviar ese tipo de pases Va de tres Cierra el tiro Ahora jugará el Barcelona Satoransky Le taponan El balón sale del campo El Barcelona conservará la posesión Eso es lo que se llama intimidación Los tiradores tienen que saber que te van a tener encima toda la noche Y llevamos un minuto del primer cuarto Entra después de rebotar en la parte derecha del aro Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque Llevan ya muchas posesiones sin anotar Necesitan puntos Tiro en el poste bajo No entra Primer cuarto ha transcurrido un minuto y medio Segunda opción Y anota la bandeja Anotar esas segundas opciones es una de sus especialidades Desde el ala Va largo pero termina entrando Será balón para el Barcelona Mirotic Fuera en la banda izquierda Posición exterior para Satoransky Otra vez en Mirotic Cuatro segundos en el reloj Suspensión a la media vuelta Y entra Sus tiros están entrando en este primer cuarto Sí, están muy bien en ataque y si siguen así será difícil ganarlos Al lado derecho Al interior Y acierta con esa bandejita Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro El Barcelona manda en el marcador El balón le llega a Mirotic Busca el aro No encesta el gancho La defensa debe darle las gracias por perdonarles la vida Todorovic Aparece en el marcador con esa canasta Una de dos en este partido Así se hace Gran movimiento de balón Aquí tenemos a Higgins Mirotic Con el balón Mete la canasta Primer cuarto de juego Y se han jugado poco menos de tres minutos y medio Costa Defendido por Satoransky Costa Equilibra su rendimiento con esa canasta Son dos de cuatro Un 50% Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo Sobre todo en el poste Lo ha hecho muy bien No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo Mirotic con el balón Seis en el reloj de posesión Tomás captura el rechace A la zona Dentro Iguala el partido Tenía un compañero bajo la canasta y conectó con él con una hermosa asistencia Al centro Es bueno el tiro de Higgins Consiguió establecer una posición interior y canasta fácil Costa Defendido por Satoransky Y vale la canasta pese al contacto Tendrá un tiro libre y la oportunidad de convertir una jugada de tres puntos Y el tiro libre entra Tienen un punto de ventaja Le llega el balón a Higgins Satoransky encima del poste alto Higgins Aquí tenemos a Galinich El triple no entra Roba ese balón Mirotic Tomás captura el rechace En cesta Y el Barcelona tiene la posesión Un diferencial de tres puntos El entrenador del Barcelona pide un tiempo muerto Eso es bueno Y elطro ¡Gracias! ¡Gracias! Le llega el balón a Higgins. ¡La probitola! En sexta su primer tiro del partido. Esa asistencia vale dinero. Díaz le defiende Mirotic. Díaz toma tapón. Y el balón sale del campo. Y conservarán la posesión. Quedan cinco segundos de posesión. Falla Renfro. El Barcelona va perdiendo. A la zona. Anota la bandeja gracias a la asistencia. Gran pase al espacio de su compañero. Besley nos perdona. Será balón para el Barcelona. Higgins. La juega Renfro. La juega Renfro. ¡Vean cinco segundos de posesión! 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 ¡Menudo tapón! ¡Y la recupera! Aquí tenemos a la Provitola Besley consigue la canasta Estanques se salen en la zona, llevan cuatro canastas seguidas Están siendo muy agresivos y la defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto Denfro con el balón, un diferencial de tres puntos El Barcelona rebotea Martínez en el exterior Aquí tenemos a la Provitola Adentro, Fesut Una demostración de capacidad defensiva como esa Se merece el título de tapón, Moviluan Qué oportuno y qué capacidad defensiva Enganar a un defensor con ese talento para taponar Puede cambiar la mentalidad de juego completamente Siâmendi ¡Who wants a t-shirt?! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bé! Y el rebote es para el Barcelona. Me encantan. Se están dejando la piel bajo los tableros, se han atrapado muchos rebotes. Su predisposición a luchar todos los balones es el motivo principal de que vayan ganando. Renfro con el balón. Se luce al rematar con la bandeja Creo que la defensa ha cometido un error Pero es que él fuerza esos errores Baylor, cubierto por Renfro Baylor Y entra mientras el árbitro pita la falta Vale y dispondrá de un tiro libre La charla del entrenador va a ser tremenda en el próximo tiempo muerto Han encajado tres canastas seguidas en la zona Ya sé que es de perogullo pero toda defensa comienza por no permitir canastas fáciles Pero su rival está tirando muy cómodo desde la pintura Y ya se ha jugado el primer minuto del segundo cuarto Costa El balón le llega a Nian Entra hasta el fondo Y aquí está Martínez A la zona Baylor Es buena Suma su cuarta canasta del partido Cuatro de seis son buenos números Yo en su lugar seguiría atacando el aro hasta que la defensa consiguiera pararme Se están saliendo Tres de las cinco últimas canastas han llegado desde la zona Y supongo que insistirán Díaz Segundo cuarto, hemos dejado atrás el minuto dos Le llega el balón a Kalinic Otra vez es a Toransky Seis en el reloj Tira desde fuera Kovic Clava el tiro de más de dos metros La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante continente Se han puesto el traje de Faena bajo los tableros Y han sacado provecho con todos esos rebotes de más Costa Defendido por Satoransky Rebote de Kovic Aquí tenemos a Higgins Falla a corto alcance Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar Necesitan una canasta para cobrar impulso Y acaba saliendo de la cancha Defiende el Barcelona Ganan por 13 puntos Su mayor ventaja Parece que los defensores no lo consideraban peligroso desde el perímetro Y aquí tenemos al Barcelona Kalinic en el exterior Hacia la zona exterior izquierda Mirotic con el balón Casi no tiene espacio A la zona exterior izquierda Satoransky le roba la cartera Le llega el balón a Higgins Aquí está Kalinic Mirotic en el exterior Rojó el balón a Higgins Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres Tres tiros libres Fouste de la cima Fouste de la cima Fouste de la cima Shooting for the away team At the line for two Y no entra. Y el segundo tiro libre entra. El Barcelona por delante en el electrónico. Y aquí está Satoranski. El balón le llega a Mirotic. Otra vez es Satoranski. Solo cinco para tirar. Ha anotado esa. Está número tres para él, pero también ha fallado dos. Te aseguro que no es lo que querían. Los están machacando dentro. No les iría tan mal si tuvieran las mismas oportunidades en ataque, pero no es así. Costa. Defendido por Satoranski. Y ha fallado la bandeja. Creo que esta gran ventaja es consecuencia directa de su gran labor en los rebotes. Y ese más ocho no lo dice todo, Jorge. Han sido más físicos a lo largo del partido. Al interior. ¡Bian! En cesta. Gran pase y canasta fácil. Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. Consiguió el exterior para Satoranski. ¡Bian! El balón le llega a Mirotic. Suspensión desde la línea de fondo. Consigue la canasta. Una jugada muy bien ejecutada. A la zona. Revienta la canasta. ¡Bian! Será balón para el Barcelona. Nueve puntos de diferencia. Triple va. Desviado. Pero recupera el balón. Le llega el balón a Higgins. Mirotic. Tras la línea de tres. Bueno, el tiro de Higgins. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Costa. Le defiende Mirotic. Es más culpa suya que de la defensa. Debería haber convertido esa bandeja. Y anota la bandeja a Tablero. Hoy está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. El balón le llega a Nian. Aquí tenemos a Felicio. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar dos tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Y enchufa el primero. Y convierte los dos tiros libres. Aquí tenemos a La Provinzola. La bombea para arriba. Díaz. Le defiende Kalinic. El balón le llega a Tomás. Seis para tirar. Aquí tenemos a Felicio. Falla por segunda vez. Al centro. Machaca después de recibir la asistencia en la zona. Sabes que si apuestas por su pase no vas a perder el dinero. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Renfro en el exterior. Por encima de Vesley. Y falla después de tocar la parte derecha del aro. Sus fallos están lastrando al equipo. El balón le llega a La Provinzola. A la zona. Canasta de Vesley. Cuatro de sus últimas cinco canastas han llegado desde la pintura. Están desatados. Se lanzan hacia el aro con muy malas intenciones. Denfro con el balón. Con seis. El balón le llega a Tomás. No consigue anotar. Y ahora le toca jugar al Barcelona. Contraataque. Allá van. Siguen anotando y aumentando su ventaja. Están rindiendo bien en ataque y en defensa, Jorge. Están jugando un gran baloncesto. Y aquí está Renfro. A la zona. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. El entrenador del Barcelona vive un tiempo muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dos equipos van a introducir cambios Adentro Necesitan una remontada tremenda para volver a meterse en el partido Y la verdad es que es poco probable que eso ocurra Dicen que quien domina a los tableros gana el partido Y ellos han controlado los rebotes completamente A ellos deben la gran ventaja de la que disfrutan Le llega el balón a Besley Sí, otra vez Sigue perfecto con el tiro Seis intentos, seis canastas Están concediendo todos los puntos en la zona Y van a tener que ser más duros Con ese tipo de canastas pueden hacer algo al respecto Meter el cuerpo, sacudir a algún rival y llevar el juego al perímetro Cinco segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Díaz Le llega un paso espectacular y anota la bandeja Metió el balón al centro de todo el meollo Pero llegó justo a las manos del destinatario Y el tiro entra La defensa le ha dejado un buen pasillo hasta la canasta La clava sobre la bocina Siempre es positivo terminar con una buena acción Te permite afrontar el periodo de descanso con buenas sensaciones Se acabó la primera mitad No está siendo igualado El Barcelona manda en el electrónico Ganan por 18 Y volveremos inmediatamente después del descanso para el tercer cuarto Hasta ahora Ganan por 18 Y veremos si en esta segunda mitad cambia la tónica del partido O si estamos ante una victoria aplastante Hacia la banda izquierda Costa Defendido por Satoransky El balón le llega a Nian Seis en el reloj de posesión Aquí tenemos a Tomás No alcanza el objetivo desde fuera Aquí tenemos a Higgins Y entra la bandeja Es evidente que tienen una gran ventaja en los puntos en la zona Están esforzándose para meter balones interiores y penetrar Costa Defendido por Satoransky Costa Tampoco anota esta vez Y ahora le toca jugar al Barcelona De tres puntos El reloj de Higgins no es bueno Se levanta desde la línea de fondo Y consigue encestar la suspensión Jorge, en los últimos ataques se están dando una clase magistral de pasar Sí, Anthony Y en los últimos cuatro han logrado anotar gracias a asistencias Esto se llama trabajo en equipo Aquí está Satoransky Lleva ya ocho puntos Buena canasta de Mirotic Primer minuto y medio de baloncesto del tercer cuarto Costa Defendido por Satoransky Satoransky A la banda derecha Tira de tres El rebote le cae a Satoransky Tal como están tirando parece que se han enfriado completamente en el descanso Deben romper esta mala racha cuanto antes Sully No encesta el gancho Aquí tenemos a Thomas Fuera en la banda izquierda Tira el triple El Barcelona rebotea Ya son muchos fallos seguidos Puede que esté forzando demasiado Siempre es bueno seguir tu instinto Pero quizás debería probar otra cosa Todavía no se han cumplido los dos minutos y medio de este tercer cuarto Intentan encontrar el modo de anotar Les está costando abrir la lata Al interior Es demasiado bajo para ser pivot Pero lo compensa con una gran capacidad de salto Tienen el partido controlado Pero no deben caer en la complacencia La personal le cae a Ardiente Es su primera falta del partido Ha intentado anotar Pero con ese tapón móvil Juan le ha sido imposible Y eso es justo lo que necesita un equipo que va por detrás Energía defensiva Energía defensiva Aquí tenemos a Higgins Con nueve Se juega un triple No consigue anotar Por lo menos encestó un triple en la primera mitad Porque si no llevaría un cero patatero en esa estadística Es un tiro que conviene olvidar Tienes razón, Jorge Saca a la derecha El balón le llega a Mirotic El tiro de tres no alcanza el objetivo Sigue intentando cogerle el punto al tiro Pero aún no ha dado resultado Tomás Defendido por Satoransky Desde su casa Vaya Tomás Será balón para el Barcelona Solo han encajado cuatro puntos en esta segunda mitad Posición exterior para Satoransky Seis para tirar Posición interior para Kalinic Falla desde cerca Aquí tenemos a Tomás Le defiende Kalinic Y entra Sin errores Buena posición El entrenador del Barcelona pide un tiempo Muerto All right fans Get on your feet And make some noise For T-shirt time Get ready for the Dirt Squad 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 Anotación muy repartida, mueven perfectamente el balón Así todo el mundo se siente implicado Eso es, cuando participa todo el mundo también se nota en defensa La probícola canasta Una gran finalización, la defensa ha sido demasiado permisiva Le defiende Kalinic Vaya gorro La suerte le abandonó A la zona Y se gana la visita a la línea de personal Los árbitros vieron el contacto y centrar dos tiros libres Shooting for the away team At the line for two Y el primero desde la línea entra No convierte el segundo Está siendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido desde luego Consiguen cestar La asistencia vale la mitad de esa canasta El balón le llega a Nian Ahí está su séptima canasta Impecable con los tiros de campo Siete de siete Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina Aquí tenemos a la probícola Falla Vesley Y van a salir al contragolpe Díaz Le toca defender a Vesley Todorovic No convierte la bandeja Es un jugador torpe en la zona Sobre todo ante una buena defensa Higgins Ha fallado dentro Me Le defiende Kalinic Solo cinco segundos en el reloj Díaz Nian Remata Controla el rebote y convierte la canasta Está muy acertado hoy Deberían buscarlo un poco más Les estoy viendo con mucha confianza Sí Y están respaldados por el marcador Ahí llega el balón a Vesley Aquí tenemos a la probícola Nuevo fallo del Barcelona Todorovic La clava desde cerca Aquí tenemos a la probícola Y de tiempo muerto el Barcelona A la probícola La clava desde cerca La clava desde cerca Y el Barcelona tiene la posesión. Le llega el balón a Besley. Cinco para tirar. Rebote para el Barcelona. Falla y no consiguen poner fin a su sequía anotadora. Ha salido fuera, le toca jugar al Barcelona. Está siendo una sucesión de errores, añadan otro a la lista. El Barcelona va a hacer un cambio. Han cuidado bien las posesiones, no han perdido muchos balones y por eso han llegado hasta aquí con esa ventaja en el marcador. ¡De tres! ¡Rebote de Toby! Empezará a jugar el Barcelona. Ganan por 15. El Barcelona falla de nuevo. Al centro. El rebote le cae a Nagy. Adentro. Atrapado en el aire. Hacia la zona exterior derecha. Y le taponan. Cubierto por Renfro. Renfro captura el rebote. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. Este tiro lo falla. Otro fallo. Necesitan una canasta a toda costa. La suelta. La enchufa desde la parte alta de la zona. Y el Barcelona tiene la posesión. Un diferencial de 13 puntos. Mantiene el balón vivo. Aguanta en el aire. Y anota en la segunda oportunidad. Se levanta otra vez. Y pita en la falta. Le han tocado en el salto. Y tendrá dos tiros libres. Una buena defensa interior. Pasa por no permitir puntos fáciles. Hay que enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Y el primero entra. Y el primero entra. Y el primero entra. En cesta. Así que anota ambos. Nueve segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido. A la zona. Consigue anotar. Le ha encantado ese pase picado. Empezarán a jugar los visitantes. Pierden por 15. Seis segundos de posesión. Tira desde el poste alto. Esto es lo que puedes conseguir con un buen bloqueo. Tuvo todo el espacio del mundo para anotar. Termina el tercer cuarto con una gran diferencia. El Barcelona manda en el electrónico. Van 13 puntos arriba. Y volveremos tras una breve pausa para dar comienzo al cuarto final de este encuentro. Llega la hora de traerles la asistencia del partido de State Farm. Puede que no sea un escolta pasador, pero aquí demuestra que el concepto no le es ajeno cuando hace falta. Correcto. No es su principal cometido, pero cuando la situación lo exige, sabe hacerlo. Y sabe hacerlo bien. Último cuarto por disputar. A ver si se gesta la remontada. O se repite lo mismo que hemos visto antes. Fue. Second personal foul. Tira desde cuatro metros. Pega en la parte frontal del aro. Gran ventaja con los rebotes y en el partido. Este equipo se encuentra muy cómodo. Están jugando a placer y la diferencia de rebotes es abismal. Da la impresión de que son más altos y mucho más fuertes. Aquí está Satoransky. Nayi. Buen pase. Le ha dejado una autopista hasta el aro. Ese pase le permitió llegar hasta el aro sin tener que pararse. Renfro por la izquierda. Pusa el tablero para anotar la bandeja. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. El Barcelona con el balón. Tuvieron 22 puntos de ventaja. Satoransky con la bola. Dentro. Vale la canasta. Vaya. Sí que ha vendido bien esa finta de tiro. Funcionó a la perfección. Renfro en el exterior. Desde lejos. Mete el triple. Si le dejas tanto espacio va a anotar todos los viajes. Han conseguido una buena ventaja. Y no parece que vayan a bajar los brazos. Baylor. En cesta la bandeja a tablero. Han sabido meter el balón para acabar con un tiro fácil. Renfro con el balón. Defendido por Satoransky. Japón. Al centro. Destroza el aro con el mate a dos manos. Ya han pasado unos dos minutos de este último cuarto. Renfro con el balón. Tiene al defensor en la cara. A la zona. ABC. Y van a hacer dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Tiene al fútbol. Tiene al fútbol. Tiene al fútbol. En sexta el primero. Y entra el tiro, dos seguidos desde la línea. La juega Satoransky. Estamos en el último cuarto. Ya han pasado dos minutos y medio. El balón le llega a Mirotic. Quedan cinco segundos de posesión. Satoransky con la bola. Y el triple sale desviado. Aquí tenemos a Tomás. Le defiende Kalinic. No tiene la suficiente tranquilidad como para notar eso. Se pone nervioso cerca del aro. Satoransky falla. Renfro en el exterior. Y ya estamos en el minuto tres del último cuarto. Costa. Atrapa el rebote el Barcelona. Posición exterior para Satoransky. Kalinic en el exterior. El balón le llega a Mirotic. Ganasta. Ya son cinco los tiros de campo que ha anotado. Ha lanzado un total de once. Están siendo demasiado blandos en la zona. Permiten demasiados puntos en la pintura. Estoy completamente de acuerdo, Anthony. Han anotado diez de sus últimos doce puntos en la zona. Renfro con el balón. Adentro. ABC. Han pitado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Team foul. Shooting for the away team. Two shots. El primer tiro libre entra. Anota los dos. Aquí está Satoransky. El balón le llega a Mirotic. Pero lo recuperan. Y por fin anotan en el tercer intento. Esos puntos en segundas opciones pueden marcar la diferencia a la hora de la verdad. Al interior. Al interior. Costa. Convierte la bandeja. Donde vio el hueco puso el balón. Empezará a jugar el Barcelona. Tuvieron 22 puntos de ventaja. Tiene el balón. Tiene el balón Mirotic. El triple no va a ser exitoso. Adentro. Tomás. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. Kalinic en el exterior. A la zona. Mirotic. Pase oportuno y anota la bandeja después de entrada canasta. Un gran pase en esta jugada. Costa. Defendido por Satoransky. El balón le llega a Tomás. Cuatro en el reloj. Costa. No acierta desde fuera. Y aquí está Kalinic. Mirotic con el balón. Este es de tres. El tiro no entra. Todorovic. Canasta. La número cinco para él. Su serie hoy es de cinco de ocho. Posición exterior para Satoransky. Esta entra. Es su sexta canasta en juego de diez tiros. Costa. La clava de tres puntos. Le gusta tirar cuando tiene tanto espacio. Será balón para el Barcelona. Ganan por trece. Satoransky. Anota la canasta. Lleva siete de once. Está anotando con consistencia. Si su plan era atacar la zona, les ha salido bien. Parece que todos sus puntos proceden de la pintura. Ahora no le recuerdo muchas canastas desde más de cuatro metros. Y usa el tablero en la bandeja. Las cosas le están saliendo bien y es uno de los protagonistas de este cuarto. Cinco segundos de posesión. La enchufa mientras se agotaba el tiempo. Ha hecho bien apostando por la agresividad y sacando provecho a la diferencia de altura. El balón le llega a Tomás. A, B, C. No entra. Y ahora le toca jugar al Barcelona. Posición exterior para Satoransky. La juega Mirotic. Otra vez es Satoransky. Aquí tenemos a Higgins. Y aquí está Mirotic. Y el triple entra. A jugadores como él nunca puedes dejarle solos. Ni un instante. Costa. Defendido por Satoransky. A la banda izquierda. A la zona. Costa. Dentro. Buen trabajo contra la defensa. Era mucho más alto que él, pero no se dejó asustar. Posición exterior para Satoransky. La personal le cae a Ardiente. Es la segunda personal para él. Hizo bien lanzándose sobre el defensor para conseguir la falta. Aprovechó la inercia de cara a ese contacto. Buena jugada. Aquí tenemos a Satoransky. El balón le llega a Mirotic. Al centro. Higgins. Entra otro tiro de campo. El número 5 de la noche. Ha anotado 5 de sus 10 tiros. Afrontan la recta final con mucha tranquilidad. Salvo que ocurra algún desastre, se llevarán a casa una victoria más. Aquí tenemos a Nian. Defendido por Satoransky. Está claro quién está controlando este partido. Sí, están dominando. Es bueno el tiro de Higgins. Bueno, esto ya está visto para sentencia. Han jugado muy bien y merecen esta victoria. El balón le llega a Thomas. Aquí tenemos a Nian. Cuatro segundos de posesión. Costa. Y la bandeja entra. Pero ¿por qué no hicieron esto antes? Deberían haber jugado así desde el salto inicial. Lo que siempre se dice. Es poco y tarde. Pero al menos ya tienen algo que analizar de cara al siguiente partido. Salve. Se ha dado un paseo, pero acaba entrando. Otra canasta. Creo que ya están completamente hundidos. Nos acercamos a la recta final y esto ya está decidido. El balón le llega a Nian. Machaca con potencia. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Aquí tenemos a Satoransky. Y pueden dejar que se agote el tiempo. No se pueden poner peros a su victoria. Saca para Kalinic. Seis en el reloj. No logra encestar. El Bartrona se hace con la victoria sin sufrir demasiado. Y el resultado del partido nunca estuvo. Esta noche sin duda han dado lo máximo. En cuanto se fueron en el marcador, no aflojaron. Y se aseguraron de que no los alcanzaran. Satoransky sin sufrir.